Hay más de 76.000 aviones que se desplazan cada día, transportando personas y cargamento por todo el mundo. Estos aviones nos recuerdan lo increíble que es volar. Los miras y piensas, ¿cómo demonios eso tan grande puede mantenerse allí arriba? Hemos escogido cinco aviones gigantes para el escrutinio. El Beluga Super Transporter, un monstruo diseñado para llevar a otros aviones dentro. El C-17 Globemaster, el aerotransportador pesado táctico que puede operar en camino sin asfaltar. El Spruce Goose, el hidroavión más grande jamás fabricado y el único de madera de nuestra lista. El Aeroscraft, la respuesta estadounidense al Zeppelin que pretende cambiar el aspecto de la aviación como la conocemos. Y el B-2 Spirit, el avión de las fuerzas aéreas estadounidenses, es invisible a los radares. Cinco máquinas, cinco titanes de la ingeniería. Ahora, cinco pruebas para decidir cuál es el mejor. Nuestra primera categoría es la capacidad de carga. ¿Cuánto espacio interior tiene cada uno de los aviones? En quinto lugar, el B-2 Spirit con 100 metros cúbicos, aunque la cifra exacta es secreto. No tiene mucho espacio. Lo importante es que el espacio está lleno de armas de alta tecnología. En cuarto lugar, el Spruce Goose. Diseñado para llevar 750 soldados o un tanque de 35 toneladas, tiene más de 450 metros cúbicos de espacio. El Spruce Goose fue muy innovador y los ingenieros pueden aprender de él. El tercero, el C-17 Globemaster, con más de 590 metros cúbicos de espacio de carga y la capacidad de transportar 77 toneladas. Con el C-17, es la variedad lo que cuenta. Sí, puede llevar cargamento. Sí, puede cargar con tropas. Sí, puede llevar vehículos. Incluso puede llevar un hospital completo. El segundo es el Aeroscraft. Cuando esté completamente operativo, este avión espera tener una bodega de carga de más de 7.000 metros cúbicos. Cuando se acabe la prueba y cumplan lo que prometen, probablemente estas máquinas superen cualquier cosa que exista. Pero hasta que llegue ese día, en primer lugar con 1.400 metros cúbicos de espacio, está el Airbus A300-600 Super Transporter, conocido como el Beluga. Se ha descrito como el avión más volumétrico del mundo. En otras palabras, es grande. Cuando se trata de transportar cargamento de grandes dimensiones, nada gana al Beluga. Un avión altamente modificado con un apetito insaciable para las grandes cargas. Hoy, el capitán Jean-Marc Bretty, un piloto con 8.500 horas de vuelo, está en una misión. Desde la base de Toulouse, Francia, debe volar hasta el Reino Unido para recoger unas grandes alas para un jet de pasajeros Airbus y entregarlas a Hamburgo, Alemania. Todo en 7 horas. Transportamos todo tipo de material fabricado por subcontratas de Airbus. Ya sea alas o fuselajes, los transportamos en el avión. Si las nuevas alas no están en Alemania a las 7 de la tarde, la línea de montaje del Airbus corre el riesgo de paralizarse. Y con una previsión meteorológica de fuertes vientos en el Reino Unido y Alemania, las condiciones de vuelo pueden ser complicadas. Volar con este avión no es como volar con cualquier otro. Aparte de la particularidad de despegar y aterrizar, tenemos limitaciones con viento transversal en comparación al resto de aviones. Mientras el capitán Bretty se prepara para despegar, no es el único bajo presión. En Broughton, Gales, un equipo de ingenieros lucha por tener listas las alas para su recogida. Paul Anderson es el jefe del envío de las alas. Con 17 años de experiencia aeronáutica, su trabajo es asegurarse de que las alas se cargan nada más llegue el beluga. Es crucial que carguemos el avión y vuelva al aire en una hora y 45 minutos. Si no lo hacemos, las líneas de producción de Hamburgo, Toulouse y Bremen no tendrían alas y no tendrían avión para fabricar. De acuerdo, despejado. Hoy este es mi turno y estoy muy ocupado. Paul y su equipo tienen menos de dos horas para preparar las alas para el transporte mientras el capitán Bretty y su avión vienen de camino. Solo hay cinco belugas y se fabricaron para este trabajo, para proporcionar un enlace rápido entre los lugares de producción europeos del Airbus y las últimas líneas de montaje. Basándonos en sus propios A300, no tendrá un buen aspecto, pero lo importante es transportar sus grandes cargas con gran eficiencia. La cabina está bajo el hangar de carga, lo que permite llenar secciones completas del avión cerca del casco. Se accede por la puerta más grande de la historia de la aviación. El capitán Bretty y el beluga se acercan a gran velocidad. En la torre de control Mark Fulcher, un controlador del tráfico aéreo, se prepara para su llegada. Y cuando el beluga llegue, el trabajo tendrá que estar hecho. Mientras está en el aire, genera turbulencias de estela. Estas turbulencias son vórtices generados mientras el avión vuela. Si un avión más pequeño se acerca demasiado por detrás, puede provocarle problemas. La turbulencia creada por la estela del avión es tan grande que Mark tiene que asegurarse que ninguna otra aeronave se le acerca. Y hay otro problema para el beluga. El avión opera mejor cuando despega y aterriza con el viento de cara. Pero con fuertes vientos transversales se crea una corriente que zarandea el avión y hace que aterrizar sea imposible. Hoy los vientos están cerca del límite de 40 kilómetros por hora del beluga y se prevé que vayan a más. Esto no solo hará que aterrizar sea un reto para el capitán Preti. También podrá dificultar que la tripulación opere la gigantesca puerta de carga. En la fábrica las alas están siendo cargadas por Paul y su equipo en una grúa de 90 toneladas. Mientras en la torre Mark avista el beluga. Beluga 3, Tango Charlie. Pista 2 despejada para aterrizar. Viento de superficie 2205. Las 12 y cuarto y el capitán Preti lucha contra los vientos para aterrizar en la pista a la hora prevista. Mientras se acerca el equipo que entrega las alas espera con la carga. Cuando la gran puerta del beluga se abre el equipo tiene 90 minutos para cargar y asegurar las alas en su bodega. Se traen las alas en una plataforma especial guiada por láseres para evitar dañarlas. Ahora puede empezar la carga. Es vital que cada kilo de cargamento se coloque correctamente en el beluga para asegurar que el centro de gravedad del avión no cambia durante el vuelo. John E. Berry jefe de carga del beluga depende de la precisión del ordenador para posicionar las 25 toneladas. ponemos la carga en la bodega según la clasificación que determina el ordenador. Vemos los detectores en el lado izquierdo. Avanza lentamente y la pondremos aquí. Mientras las alas se maniobran delicadamente en la bodega con milímetros de espacio a cada lado en la cabina hay un problema. Mientras los vientos en Broughton siguen estando dentro de los límites del avión los de Bremen hacen que haya un beluga parado fuera de la fábrica. En Bremen hay otro avión y el viento es fuerte de más de 35 nudos y no podemos abrir las puertas con vientos superiores a los 32 nudos. El avión de Bremen no puede abrir las puertas y no pueden cargar y como vamos detrás de ellos no podremos ir a Bremen y tendremos que dormir aquí. Mientras el capitán Preti espera una mejora climatológica en la bodega el equipo está a punto de completar su misión. Han tardado menos de 90 minutos y las alas están resguardadas en la bodega. Ahora cerramos la puerta y voilà hemos acabado la operación de carga. La puerta se cerrará lentamente durante 3 minutos. Mientras el equipo de carga cambia a transportista de las alas en la cabina hay novedades de Bremen. Sí de acuerdo operaciones ha llamado el otro avión que nos bloqueaba en Bremen se ha abierto el tiempo ha mejorado. Tras dos horas y media en suelo galés el capitán Preti y el Beluga están regresando. Beluga 3 Tango Charlie pista 2 lista para despegar viento 2 206 150 toneladas de metal pesado se lanzan al cielo la siguiente parada Bremen en solo 2 horas ¿Cuál es el mejor del mundo? Cuando se trata de transportar cargamento en grandes cantidades el Beluga marca el camino pero ¿cómo lo hará en las siguientes categorías? A continuación medimos nuestros aviones por su envergadura y los llevamos al límite para descubrir cuál es el más rápido Estamos probando analizando y evaluando 5 de los mejores aviones gigantescos del mundo Gracias a su bodega el monstruoso aerotransportador que es el Beluga parte con ventaja pero todo podría cambiar en la siguiente categoría velocidad ¿Cuál de nuestros aviones es el más rápido? En quinto lugar el Aeroscraft de California Sobre el papel irá a más de 200 kilómetros por hora pero aún hay que probarlo Con el Aeroscraft la velocidad no es lo importante podemos pensar en él como un almacén flotante En cuarto lugar el Spruce Goose Si hubiese entrado en servicio se prevé que su velocidad fuera de 300 kilómetros por hora pero en realidad solo ha alcanzado los 160 y no es muy rápido es la velocidad media de un coche pero nuestros coches no están hechos de madera ni tienen una envergadura de 100 metros El tercero es el Beluga con una velocidad máxima de 901 kilómetros por hora es un avión que no se parece a nada que haya en el cielo El Beluga parece raro porque tiene un trabajo raro está diseñado para transportar componentes de otros aviones es muy especializado En segundo lugar el C-17 Globemaster su velocidad máxima se acerca a los 1000 kilómetros por hora Con este avión lo importante no es la velocidad sino todo el ciclo este es cargar despegar aterrizar descargar y volver a despegar Pero en el número 1 invisible al radar con una velocidad de crucero de 900 kilómetros por hora y una velocidad máxima considerada como altamente subsónica por las fuerzas aéreas estadounidenses está el B-2 Spirit A diferencia de anteriores generaciones de bombarderos que confiaban en la velocidad para no tener problemas el B-2 depende de la invisibilidad Base Whiteman de las fuerzas aéreas Missouri hogar del histórico comando bombardero 509 y de la mortífera flota de B-2 Spirit el bombardero más avanzado técnicamente y más caro jamás fabricado Garrett Bartry es uno de los pocos pilotos del B-2 un comandante con más de 1000 horas de vuelo El B-2 es la única ala voladora pero lo que lo hace especial es su invisibilidad con su carga y su sigilo es una de las armas más formidables El poder del B-2 lo convierte en un oponente letal y el capitán Bartry confía en un equipo muy hábil para asegurar que su arsenal letal está perfectamente cargado en cada ocasión Hugo Estadillo sargento técnico es un experto en cargar las armas hoy él y sus instructores realizarán una prueba de certificación vital a un nuevo equipo digamos que ponéis esto hemos visto muchas situaciones en las que los clavos están salidos todo esto está fuera entonces caerá y podría explotar si cargar 18 toneladas de bombas en el B-2 es un trabajo de precisión sin margen de error seguridad y fiabilidad pero para estar listos la velocidad es esencial así que la prueba será hoy contrarreloj tenéis que cargar un AGM-158 en el lugar correcto estación 2 en estado de alerta tenéis 15 minutos para completar la carga adelante su trabajo cargando bombas en el B-2 depende de su éxito en esta tarea son nuevos en la base y empiezan a aprender el proceso de cómo cargar munición con seguridad este es el primer entrenamiento para esta munición con suerte lo conseguirán de esto dependerá si estarán cualificados o no el reto del equipo es cargar una réplica de las armas del B-2 usando un equipamiento especial y modelos del armamento más reciente si el equipo no completa la misión con seguridad y dentro del tiempo será lo más cerca que estarán de cargar armas reales en el bombardero más sofisticado del planeta el B-2 fue desarrollado en secreto durante 10 años y entró en servicio en 1993 al estar diseñado como el bombardero pesado definitivo tiene la capacidad de volar sin ser detectado en cualquier parte del mundo el B-2 se convierte al instante en una fuerza a tener en cuenta y ningún objetivo está fuera de su alcance sus únicas limitaciones son sus tripulantes y están entrenados para resistir volamos a cualquier parte del mundo desde Missouri Estados Unidos y luego regresamos a Missouri la capacidad del B-2 de desafiar el radar volar en espacio enemigo y desplegar sus armas sin que lo detecten lo convierten en un oponente terrorífico y cada aspecto de su diseño está enfocado a sus capacidades de ocultación el B-2 tiene un fuselaje que desvía o absorbe las ondas de radar su motor está combinado con su fuselaje y disipa el calor del escape su ligero perfil dificulta su detección y necesita poca potencia para volar así que es silencioso mortífero y casi invisible es increíble cuando despegas la primera vez en un B-2 y miras por la ventana y el ala que ves no se parece a nada evidentemente porque es un ala negra pero incluso ahora cuando vuelas te das cuenta de que estás en una máquina de 1600 millones de euros de las que existen 20 y es un honor un privilegio y una gran responsabilidad mientras el equipo se prepara para la siguiente misión de entrenamiento en el hangar el nuevo equipo de carga está finalizando la prueba de certificación han conseguido cargar con éxito las bombas en la réplica del B-2 y en un tiempo increíble nuestro equipo ha hecho un buen trabajo han cumplido con todos los requisitos y están cualificados y listos para partir felicidades los recién llegados están a un paso de armar uno real y unirse a los veteranos en el bombardero más avanzado jamás fabricado estoy muy orgulloso de trabajar en el B-2 solo está en una base de todas las fuerzas aéreas y me han elegido para trabajar aquí así que es un privilegio ¿cuál es el mejor del mundo? a continuación cada uno de nuestros aviones gigantescos es de lo mejor que hay pero ¿cuál es el más grande? y abrimos los propulsores de nuestras cinco máquinas para descubrir cuál es la más potente ponemos a cinco logros de la ingeniería bajo el foco los probamos analizamos y evaluamos para descubrir cuál es el mejor avión gigantesco el increíble C-17 Globemaster el Spruce Gursk de 70 años el monstruoso Airbus Beluga el Aeroscraft el avión de carga del futuro más ligero y el indetectable bombardero B-2 el actual líder es el Airbus Beluga pero ¿cómo lo hará en la siguiente categoría? envergadura en quinta posición el Aeroscraft su diseño futurista da otro enfoque al transporte de carga pero solo mide 28 metros los aviones se piden por su envergadura pero esta requiere alas así así que en este caso hablaremos de anchura el cuarto es el Beluga con una envergadura de 45 metros ha llevado de todo desde alas de otros aviones a satélites la envergadura es bastante convencional pero el resto es raro en tercer lugar el C-17 con unas alas inspiradas en un ave rapaz su extensión de 52 metros está diseñada para dar una mayor elevación para su tamaño si miras si miras el modo como han hecho el fuselaje están arriba y eso incrementa la estabilidad del avión el segundo con una envergadura de 52 metros el B-2 Spirit el bombardero estratégico de las fuerzas aéreas estadounidenses el problema del B-2 es que cuando lo miras es solo un ala gigantesca no hay ninguna referencia no puedes ver lo grande que es mide 52 metros de ancho es como 26 taxis aparcados uno al lado del otro pero en primer lugar con una envergadura de 97 metros el Hughes H-4 Hércules más conocido como Spruce Goose el Spruce Goose tiene casi 70 años y sigue teniendo el récord de mayor envergadura 2 de noviembre de 1947 el avión más grande jamás fabricado se posa en las aguas de Long Beach, California en los mandos de este barco volador de 24.000 caballos el director de Hollywood y aviador intrépido Howard Hughes este es su intento de crear el primer transatlántico militar del mundo tres veces mayor que cualquier otro avión pocos creyeron que pudiese volar pero lo hizo una sola vez y durante menos de un minuto pero Hughes demostró que los que dudaban estaban equivocados y el Spruce Goose reclamó su lugar en la historia de la aviación hoy el Museo Evergreen de la Aviación y del Espacio de Oregón es su lugar final de descanso Chip Yates es un intrépido aviador y pionero en el diseño del avión electrónico ha venido a estudiar el Spruce Goose contiene tantas innovaciones que planea usarlo como inspiración para su nuevo intento de récord transatlántico es enorme puedes leer todo lo que quieras pero nada te prepara para este momento en que lo ves para llevar a cabo un proyecto como este tendrías que ser medio loco medio genio y esto describe a Howard Hughes pero aunque para Howard Hughes fabricar un avión de esta magnitud no fue fácil fue aún más complicado por la petición de los militares de fabricarlo del material más barato madera sería como si hoy alguien nos dijera queremos que fabriques un 747 pero de madera la madera que usó Howard Hughes para esta tremenda máquina no fue de abeto sino de abedul y siendo así fue pionero en un proceso que se sigue usando en la fabricación de aviones para llevar a cabo esta tarea inventaron un proceso llamado duramol se usaron pequeñas tiras de madera de abedul para que fueran flexibles para coger esta forma en el casco las pondrían de la misma forma que hoy se fabrica la fibra de vidrio y luego usarían pegamento y una tonelada de clavos para permitir que se secara cuando estaba hecho sacaban los clavos y quedaba una estructura muy fuerte se podría considerar el padre de los componentes modernos son capas muy fuertes que le dan fuerza y ligereza es el santo grial de la aviación pero la construcción del Spruce Goose fue una de las diversas innovaciones de las que Howard Hughes fue pionero para permitir que un solo piloto controlase este enorme avión se necesitó un nuevo enfoque las fuerzas en un avión tan grande hacen que se descarten los cables normales para un avión de este tamaño serían necesarios 200 hombres para hacerlo volar si tuviera tecnología antigua la solución de Howard Hughes fue un ingenioso sistema hidráulico conectando los controles de la cabina del piloto con las grandes superficies del avión reemplazando cables con tubos llenos de líquido hidráulico presurizado fue novedoso en la tecnología de la aviación y permitió que el piloto tuviera mucha fuerza con un pequeño gesto en los controles y se usó en los aviones de pasajeros hasta la edad de los ordenadores el Spruce Goose se completó cuatro años más tarde de lo planeado en noviembre de 1947 los medios de comunicación estaban expectantes mientras Howard Hughes se ponía en los controles para unas vueltas rápidas de prueba aquí estamos aquí debió de sentarse Howard Hughes en el momento de la verdad cuando tuvo que tomar la decisión con toda la gente mirando debería volar y pulsó los aceleradores ocho veinticuatro mil caballos pasó a 130 kilómetros por hora y estaba volando el Spruce Goose voló durante kilómetro y medio y veintiún metros por encima del muelle de Long Beach pero cuando el gran casco vuelve a posarse en el agua sería el final de una corta carrera en la aviación los costes de producción se incrementaron y su tecnología pionera ya estaba anticuada pero aunque Howard Hughes voló una vez el Spruce Goose fue suficiente para demostrar al mundo que un avión de estas dimensiones podía volar y para Chip Yates su primera visita al Spruce Goose ha demostrado que cuando se trata de diseñar un avión nada es imposible y en los años 40 la gente no podía entender cómo algo tan grande podía volar y Hughes lo demostró y abrió la puerta a los grandes pesos la gran resistencia los jumbos y los aviones de carga con los que viajamos en la actualidad después de tres rondas de clasificación para determinar el mejor avión gigantesco el C-17 y el B-2 comparten el liderato pero ¿cómo lo harán en la siguiente categoría? potencia ¿cuánta potencia pueden tener los cinco contendientes? el quinto con tres motores diésel generando un total de 13 kilonewtons de propulsión es el Aeroscraft necesita los motores para levantarlo pero cuando está en el aire es como un globo de helio no le cuesta mucho estar allí en cuarto lugar el Spruce Goose sus ocho motores generan 130 kilonewtons el avión es enorme pero la fuerza propulsora está desproporcionada y no hay que olvidar que es tecnología de la segunda guerra mundial y las cosas han cambiado en los últimos 70 años el tercero es el Beluga sus dos motores proporcionan 240 kilonewtons parece que no debería volar porque las proporciones sean incorrectas las alas parecen demasiado pequeñas y el cuerpo demasiado grande en segundo lugar el B-2 Spirit con 308 kilonewtons de propulsión a su disposición el B-2 Spirit no es tan potente como otros aviones pero su proporción potencia-peso es elevada lo que lo hace más ágil y sensible pero por delante y con más del doble de potencia del B-2 esta categoría tiene un claro ganador y es el C-17 Globemaster hay aviones de transporte más grandes y potentes pero este es el más efectivo porque puede ir a lugares a los que otros no base aérea Papa Hungría hogar del aerotransportador pesado con capacidades estratégicas una unidad diseñada para servir a 12 naciones en misiones de defensa y operaciones de paz y su máquina gigantesca preferida el C-17 130 toneladas sin rival en velocidad y agilidad pongamos este delante con la rueda mueve este para atrás aquí atrás el sergento tecnológico David Velázquez y el sergento jefe Risto Giurov son los líderes del equipo de los aerotransportadores pesados sí hoy deben calcular con precisión un plan de carga para 11.000 kilos de suministros esenciales para tropas en Afganistán a 4.000 kilómetros hay que cargar el avión para el despegue en sólo 3 horas y cuando se trata de planear la carga no hay margen de error si no podemos equilibrar la carga en el avión será demasiado pesado o no lo suficiente y es crucial para despegar y aterrizar el C-17 fue desarrollado en los años 80 por las fuerzas aéreas estadounidenses como avión táctico su combinación de potencia agilidad y gran capacidad de carga lo ha convertido en el transporte aéreo preferido de los militares en la base aérea papa David y Risto deben calcular con precisión la posición de cada plataforma dentro de la bodega del C-17 para mantener el equilibrio del avión cada caja representa un contenedor cualquier error puede tener consecuencias catastróficas para el C-17 y su tripulación si podemos cambiar alguno de estos paredes y moverlos hacia adelante para levantar el centro sería bueno deslicémoslos allá vamos imprímelo lo juntaremos todo y listos con menos de dos horas para que el C-17 parta Risto David y el equipo de carga se dirigen a los almacenes de la base para recoger los suministros esenciales destinados a Afganistán solo un selecto grupo de pilotos están cualificados para volar en los carísimos aviones el capitán Denis Van Nistelrooy es uno de los elegidos un comandante con más de 2.500 horas de vuelo para un piloto este es el mejor aerotransportador en el que volar puede llevar grandes cargamentos tiene cuatro motores potentes puede repostar y descargar en el aire puede hacer de todo la potencia del C-17 ayuda a despegar en solo 426 metros una octava parte de la distancia necesaria en un 747 y su velocidad máxima se acerca a los 1000 kilómetros por hora más que un jet comercial pero aunque las estadísticas son impresionantes el Globemaster tiene la capacidad de explotar el motor de una manera única una característica única del C-17 es que puede dar marcha atrás en el aire y le permite descender a un ritmo increíble significa que puede estar en el aire mucho tiempo y descender en el último instante tras cada uno de los cuatro motores del C-17 hay unas puertas hidráulicas conocidas como bloqueadoras cuando va a marcha atrás estas puertas se mueven y bloquean los ventiladores para que el aire vaya hacia delante y hacia arriba esta capacidad junto con el diseño inspirado en un ave rapaz le permite bajar del cielo y aterrizar en terreno sin asfaltar lejos de las pistas mientras el capitán Nistelroy acaba la inspección de la cabina del C-17 debajo se están cargando los suministros si más más si un poco más eso es bien tenemos que usar una carretilla para traer el segundo contenedor el equipo tarda 90 minutos en llenar el C-17 hasta su capacidad máxima cerca de 11.000 kilos de carga que se aseguran en la bodega mientras estemos en 360 que lo estamos estamos bien aparquemos bien hecho la puerta de la bodega se cierra a la hora estipulada y en la cabina los pilotos terminan sus comprobaciones y se preparan para despegar encendiendo motor 1 1-7-5 1-0-9 en 1-9-2 pista 1 lista para el despegue la siguiente parada para el aerotransportador más ágil del mundo es Afganistán tras completar cuatro de las cinco pruebas el C-17 sigue en cabeza pero queda una categoría para determinar cuál de nuestros contendientes es el mejor avión gigantesco del mundo cinco grandes aviones probados analizados y evaluados en cinco categorías diferentes pero cuál es el mejor del mundo el C-17 ha cogido ventaja respecto al resto pero cómo lo hará en la última categoría distancia de despegue cuánta pista necesita cada avión para alzar el vuelo y en esta categoría cuanto menos mejor en quinto lugar con una distancia de despegue de casi 1.800 metros el B-2 Spirit en cuarto lugar el Airbus Beluga necesita 938 metros de pista para despegar el tercero el Spruce Goose en su único vuelo recorrió 650 metros antes de despegar del agua una altitud de 20 a 30 metros y recorrió una distancia de 2 kilómetros y sólo lo hizo esa vez la segunda posición es para el C-17 Globemaster tiene el récord de despegue en territorio enemigo con un cargamento de 20 toneladas en sólo 426 metros es un avión especial porque está fabricado para las situaciones de combate no necesita una pista asfaltada para despegar o aterrizar y puede aterrizar en caminos de tierra pero en el número 1 con una distancia de despegue de 0 y ambiciones para convertirse en el transportador del futuro está el Aeroscraft un despegue vertical aterrizaje vertical y un gran cargamento si puedes dominar esa maniobrabilidad y eficiencia del combustible tienes una fórmula ganadora Tasting, California tras las puertas cerradas de un hangar un equipo de ingenieros tiene la misión de completar una máquina voladora sin igual un avión rígido de gran envergadura con capacidad de despegue y aterrizaje vertical ¿cuánto más te queda antes de estar listo? todo parece estar bien necesitamos comprobar los servidores y estaremos listos para partir Tim Kenney es un especialista en aviones ligeros es el ingeniero mecánico jefe del Aeroscraft hoy Tim y su equipo están bajo mucha presión se acerca la fecha límite de un vuelo de prueba muy esperado pero un equipamiento vital sigue fallando el culpable es un servo un componente que rota los motores de 200 kilos a posición vertical lo que permite el despegue sin él el Aeroscraft no puede volar y el vuelo tendrá que posponerse la prueba de hoy es un hito hoy es el día el día de de los avances que queremos poner en este vehículo de demostración para probar que el Aeroscraft puede volar la nave de 81 metros del equipo apodada Sueño del Dragón se ha desplegado con éxito en el hangar pero a continuación quieren volar fuera ya que pretenden cambiar el mundo de la aviación para siempre no hay ningún avión que pueda ir a lugares remotos en los que no haya superficie de aterrizaje o pista este avión es capaz de volar con cargamento y descargarlo sin tocar el suelo el secreto del Aeroscraft es su control parecido al de un submarino como en los aviones modernos usa helio para flotar pero un sistema de lastre le permite descender comprimiendo el helio en tanques y reemplazándolo con el aire más pesado de la atmósfera una vez cargado se puede descomprimir el helio siendo expulsado y devolviendo toda la flotabilidad al vehículo en el hangar es hora de trabajar para los ingenieros deben poner a prueba el servo si falla al rotar el motor el avión será incapaz de despegar verticalmente y los ingenieros tendrán que volver a empezar el objetivo es calibrar el nuevo servo y asegurarse de que funciona como debe Munir Jojo Berge es el piloto de prueba del Aeroscraft si la prueba falla su sueño de llevar el Aeroscraft a los cielos desde la cabina se desvanecerá es una cabina poco convencional y ortodoxa primero tenemos 360 grados que nos permiten mirar en cualquier dirección la otra gran característica es el control total de los sistemas a través de pantallas táctiles que permiten al piloto interactuar con el avión de manera intuitiva hora de poner el nuevo componente a prueba estamos listos para encender el motor fuera todo despejado en la cabina Munir arranca uno de los motores de 300 caballos del Aeroscraft bien vamos al máximo desviación de 25 mueve con suavidad la palanca y 10 metros por encima el motor rota hacia arriba en el suelo del hangar el equipo mira como Munir pone a prueba el servo parece que va bien es una demostración y hay una sensación de alivio cuando el servo demuestra que es capaz de maniobrar el peso del motor buen trabajo chicos está bien la prueba del motor es un éxito y la prueba de vuelo sigue programada cada logro de este avión nos acerca a la fecha final de la prueba de vuelo y es muy emocionante ha rotado muy bien con suavidad el equipo ha hecho un gran trabajo hemos acabado la prueba del motor del nuevo servo nos permitirá sacar esta preciosidad y hacerla volar ha sido un buen día para el equipo del aeroscraft en tasa es un gran trabajo buen trabajo hora de volver a casa gracias y están a un paso de realizar su sueño de volar en un vehículo más ligero que el aire al que no se le parece nada cinco aviones extremos cinco logros increíbles de la ingeniería cada uno un récord en su campo pero ¿cuál es el mejor avión gigantesco? para descubrirlo hemos tenido en cuenta las cinco pruebas tamaño velocidad máxima potencia del motor capacidad de carga y distancia de despegue y estos son los resultados finales flotando en quinto lugar el futurista globo de helio gigantesco el aeroscraft en cuarto lugar el Spruce Goose el Airbus Beluga aterriza tercero el B2 Spirit se cuela casi sin ser detectado en la segunda posición lo que significa que el ganador con vehículos blindados personal y lo que podáis imaginaros es el C17 Globemaster su combinación de agilidad gran velocidad y potencia hacen que sea imparable no me sorprende que este avión esté en lo alto se diseñó para ser el mejor puede cargar más llegar más lejos e ir más rápido durante más tiempo creo que hará su trabajo durante 50 años y y Gracias por ver el video.